Antes de comenzar este vídeo quiero decirles chicos que ahorita estoy un poco enferma y por eso mi voz no tiene el tono que ustedes siempre escuchan y que sé que les encanta pero igualmente seguimos trabajando para traerte todo el contenido importante sobre mises, reinas de belleza, que te encanta y que lo hacemos con un placer gigantísimo en esta oportunidad hablaremos del Miss Tokuyo Awards Este domingo 12 de diciembre se celebró una edición más del concurso de belleza más importante del mundo como todos sabemos el Miss Universo 2021 en donde vimos emociones, alegrías y sobre todo grandes sorpresas esto cuando fueron anunciadas las 16 semifinalistas las cuales estaban un paso más cerca de la corona la cual ostentaba la mexicana Andrea Mesa Este año el sistema de elección fue diferente y es que la organización Miss Universo eliminó el Top 21 dejando a las 15 mejores dentro del cuadro final más la chica que obtuvo la mayor votación por parte del público así fue como al cuadro entró Vietnam USA USA Philippines The Bahamas Great Britain Japan India India France Aruba Colombia Argentina Panamá Puerto Rico Singapura África África Venezuela Venezuela Argentina La India Harnath Chandu fue nombrada como la nueva Miss Universo 2021 una mujer que lució muy bien durante todo el concurso y dando lo mejor de ella para lograr ganar la tercera corona para su país y así sucedió. La asiática contaba con gran favoritismo desde su llegada a Israel, pues demostró tener todas las cualidades de una reina universal. Su paso por el Miss Diva 2021 estuvo marcado por la preparación y el trabajo, cualidades que la hicieron ganadora del título de belleza nacional el pasado jueves 30 de noviembre. Así fue como llegó al concurso universal pisando fuerte, esto con el apoyo de su gente y de muchos latinos. En la velada de coronación fue imparable. En traje de baño la vimos con un hermoso bikini, resaltó sus curvas y con las que dejó claro que actitud tenía de sobra. Ya para el traje de gala nos deleitó con una creación exquisita de pura pedrería en color plata, la cual recordó a varias de sus antecesoras como Paulina Vega. En la pregunta final fue de las mejores y terminó rematando con otra interrogante que fue muy buena. Con esto logró el objetivo de conectar con el público. Con mucha sorpresa quedamos todos al no escuchar los nombres de algunas de las grandes favoritas, mismas que se habían desempeñado muy bien durante todo el concurso. Chicas como Miss Namibia Chelsea Chikongo, Miss España Sara Gloinaz, Miss México Débora Jalal, Miss Brasil Teresa Santos, Miss Bélgica Kediseltur, Miss Perú Yeli Rivera y Miss Argentina Julieta García, las cuales no lograron pasar a este primer corte. Así fue como en las redes sociales rápidamente se comenzó a hablar sobre quién sería la sucesora de la sudafricana Natasha Jouwer, la cual ganó el Tokuyo en el 2020. Este galardón, el cual año tras año se le otorga a la candidata que fue favorita pero no logró avanzar al grupo final. Este año todos esperábamos a que Jouwer dejara saber quién sería su sucesora, pues en sus redes sociales miles y miles de fanáticos de todas partes del mundo le pidieron que nombrara a la ganadora. Para Top Venezuela, la que merece este galardón por su preliminar, su desenvolvimiento y por estar en el top 10 y el top 5 de muchos es Miss España Sara Gloinaz. Ella se mantuvo punteando desde que arrancó la competencia hace dos semanas y hasta era considerada como una fuerte rival a vencer, pero tal parece que su trabajo no convenció al jurado calificador, el cual terminó dejándola por fuera en la noche final. Loinaz debe ser quien se una al grupo de grandes reinas nombradas como Miss Tokuyo Wars, entre las que están Miss Venezuela 2015, Marian Javash, Miss México 2017, Denise Franco, Miss Ecuador 2018, Virginia Limongi, Miss Argentina 2019, Mariana Varela y Miss Sudáfrica 2020, Natasha Jouwer. En el caso de México, Débora Jalal había gustado en la prueba de fuego, pero quizás faltó un poco más de impacto en el escenario. A pesar de que hizo un excelente trabajo, la competencia este año estuvo ruda y no había espacio para errores. Con esta no clasificación, México pierde una racha de clasificaciones continuas, la cual mantenía desde el año 2019. Te amo mucho, estoy riendo mucho con este Miss Tokuyo Awards, ustedes realmente son los mejores. Cuéntanos en la cajita de comentarios cuál de las grandes favoritas al Miss Universo 2021 que no clasificaron merece ser la nueva Miss Tokuyo Awards y si estuviste de acuerdo con los resultados.